Noticias, la ausencia de lluvias y la falta de mantenimiento del sistema energético han provocado que al país vuelva el fantasma de los apagones. El gobierno ha anunciado la firma de nuevos contratos para la generación de 800 megavatios adicionales. Veamos. La escasez de energía eléctrica en el país agudiza debido a un adelanto del estiaje que este año no inició en octubre, sino en septiembre. Pero ¿sabió usted que esta no es la primera vez que el sector energético está en apuros? Discursos similares tuvimos en el 2021 y 2022, donde también se habló de estiaje y de la disminución en la generación de energía. Todas las cuencas que alimentan, digamos, a las centrales hidroeléctricas de Selec están por debajo de los valores medios. Para tenerlo claro, bajo estas condiciones, el país produce menos energía, cerca de un 19% menos, y consume más que en años pasados, alrededor de un 12% de incremento durante el 2023. Las condiciones naturales no favorecen la producción de energía debido a la ausencia de lluvias, pero también existe un factor que mantiene los números a la baja, y es la falta de mantenimiento de la infraestructura energética del país. Las cifras indican que proyectos hidroeléctricos como Coca-Cola Sinclair o Pautemolino solo se encuentran operativos a un 60% de su capacidad, limitando su productividad en ambos casos. En este sentido, Selec informó que ha invertido 309 millones de dólares en mantenimiento, pero al parecer no es suficiente. Al final de este mes de octubre, finalice de manera exitosa el mantenimiento de la central Termo Esmeraldas 1, una central que aportará 125 megavatios para poder gestionar de manera adecuada este estiaje. Conociendo el déficit existente, el gobierno anunció varios proyectos de inversión energética. Uno de ellos consiste en la importación de gas natural por seis meses para la central termoeléctrica Termo Gas Machala. Que permitan 130 megavatios de Termo Gas Machala operar siete días por 24 horas. A más de esto, se dijo que se espera concretar hasta mediados de noviembre la firma de contratos para la ejecución de 10 proyectos de energías limpias que aportarían al país con 800 megavatios de energía. Diez proyectos pequeños, seis fotovoltaicos, tres eólicos y uno hidroeléctrico en la zona de Santo Domingo de Los Colorados. Sin embargo, la construcción de estos proyectos no iniciaría hasta el 2024. Mientras tanto, el país tendrá que seguir negociando excedentes de energía con Colombia y Perú, informó Edwin Benal.